Más de 380 personas con COVID-19 en la provincia de Huelva. El Gobierno avisa de que Andalucía pagaría la posible sanción europea por la iniciativa de regadíos en Doñana. El Partido Popular lamenta la desinformación del Gobierno de España y defiende el diálogo para la solución de los agricultores del condado. Ciudadanos denuncia presiones del Gobierno a los alcaldes de la Corona Norte de Doñana mientras se tramita la ley de regadíos. Unidas Podemos por Huelva ha trasladado al secretario de Estado la Agenda 2030 los daños a Doñana y al sector agrícola onubense. Más País insta al Gobierno a paralizar cualquier reglamentación que suponga un riesgo para Doñana. Huelva se echa a la calle para exigir al Gobierno una sanidad gratuita, humanizada y accesible. María Eugenia Limón pide a Moreno Bonilla que venga a la provincia y conozca la precariedad sanitaria, sobre todo en zonas rurales. Los productos andaluces con denominación de origen aunan esfuerzos para acelerar su recuperación tras la pandemia. Diputación anuncia los aceites galardonados en la octava edición del Premio al Mejor AOVE de la provincia 2021-2022. La brecha salarial se produce desde el inicio al final de la vida laboral de las mujeres. La delegada de Gobierno afirma que la Junta tiene un compromiso firme con la tauromaquia. Educación trasladará al Ministerio las demandas de las familias de bachillerato de Artes y plantea alternativas a un cambio normativo. Los docentes onubenses realizan casi 20.000 actividades de formación en TIC en la provincia de Huelva. Alumnado de Derecho participa en un taller sobre Europa ofrecido por el Centro de Información Europea en Diputación. Salud y Familias en relación a los datos COVID-19 en Andalucía. Nos centramos en Huelva. En Huelva los datos publicados totales son los siguientes. El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, ha advertido este viernes de que aprobarse los proyectos de ley que contemplan una modificación del plan de regadíos de municipios del norte de la corona forestal doñana, con toda probabilidad va a suponer una sanción económica que desde el Ejecutivo se repetiría a la comunidad y que van a tener que pagar los ciudadanos, además de poner en riesgo la consideración de patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Santiago ha explicado a periodistas en Sevilla donde se ha reunido con la plataforma Salvemos Doñana y donde mantiene a lo largo de la jornada reuniones con portavoces de grupos parlamentarios que le preocupan la tramitación de esta iniciativa porque es contraria a la ley. El Partido Popular se reúne con el presidente de la Plataforma de los Regadíos del Condado y con el alcalde de Lucena del Puerto. Piden que no se criminalice a la agricultura nubense y recuerdan que la proposición de ley ni toca el agua ni pone en peligro el hábitat de Doñana. Los tres dirigentes del Partido Popular se han reunido con el presidente de la Plataforma. Según ha trasladado González al término de la reunión, nos hemos encontrado una posición del secretario de Estado muy marcada por determinadas percepciones que están alejadas de la realidad que vive la provincia de Huelva y hemos intentado aportar la visión y la versión que le falta al Gobierno de España, que nosotra, que la de los agricultores, la población y los alcaldes que reclaman una solución desde hace mucho tiempo. El Partido Popular ha subrayado la acreditada vocación de defensa de Doñana que tienen los principales colectivos afectados y ha defendido el diálogo y acuerdo para llegar a una solución definitiva que, además de garantizar el presente y futuro de Doñana, no criminalice a la agricultura nubense. El parlamentario de Ciudadanos por Huelva y portavoz adjunto del Partido Liberal en el Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha anunciado que su grupo va a citar en el Parlamento de Andalucía dentro del trámite de audiencias y comparecencias de la tramitación de la ley de la reordenación de los regadíos de la Corona Norte Forestal Doñana a la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, y a los cinco alcaldes de las localidades que están en el ámbito de la Corona Norte Forestal Doñana, Almonte, Bonares, Lucena, Moguer y Rociana del Condado. Además de conocer su valoración y propuestas sobre el proyecto de ley, Ciudadanos Díaz ha explicado. Quiero conocer si estos ayuntamientos han recibido, como le ha ocurrido al de Lucena del Puerto y particularmente a los de Moguería del Monte, que también tienen monte público, notificaciones y resoluciones del Ministerio de Transición Ecológica y el reto demográfico. El portavoz de Unidas Podemos por Huelva y coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha valorado como muy beneficioso para los intereses medioambientales y económicos de nuestra provincia el encuentro celebrado en delegación del Gobierno en Sevilla entre el secretario de Estado de Agenda 2030 del Gobierno Central, Enrique Santiago, y la plataforma Salvemos Doñana, así como la posterior reunión que el representante del Gobierno de España ha mantenido con los grupos políticos en el Parlamento andaluz. Toti, como integrante de la plataforma Salvemos Doñana, ha trasladado a Enrique Santiago la necesidad de impedir la desecación de Doñana que supondría aumentar el número de hectáreas regables. El portavoz de Unidas Podemos por Huelva ha hecho hincapié en la necesidad de poner sobre la mesa alternativas laborales para la comarca. La coordinadora general de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, junto al representante en el Congreso de los Diputados de Más País Verdes, E.Q. Inés Sabanés, ha anunciado que llevarán al Congreso una proposición para que el Estado asuma su responsabilidad y que paralice cualquier reglamentación que pueda suponer un riesgo para Doñana, tras su visita al parque junto a representantes de Sober Life y la Asociación para la Defensa de la Naturaleza, WWWF Doñana. En este espacio es una de las mayores joyas que tiene España y estamos viendo cómo es amenazada por políticas agresivas del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Bajo el lema es tu derecho por una sanidad de calidad en Andalucía, la ciudadanía onubense ha secundado este sábado la manifestación convocada por los sindicatos, comisiones obreras y UGT en rechazo a la política sanitaria de la Junta de Andalucía. Los manifestantes han salido a las once y media desde la plaza 12 de octubre hacia la plaza de las Monjas de la Capital. Los líderes sindicales de las formaciones han encabezado la movilización con la presencia de dirigentes políticos del Partido Socialista, Izquierda Unida, Unidas Podemos y entidades sociales como FACUA, la Asociación de la Capital, el Consenso de Alumnos de la Universidad de Huelva, la Asociación ONU-PAPS, Fibro Nuba, ADEMO, UGT y Comisiones Obreras o también la Hermandad Obrera de Acción Católica. Para los líderes sindicales es inadmisible ante una situación de colapso que se despida a 8.000 sanitarios mientras que se sobrecarga al personal que está trabajando. La secretaria general del Partido Socialista de Huelva, María Eugenia Limón, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, que venga a la provincia, que se acerque al territorio, que conozca las deficiencias y la precariedad sanitaria que tenemos y que atienda las necesidades y demandas de los vecinos y vecinas. La dirigente socialista ha reclamado a Moreno Bonilla que escuche a los profesionales sanitarios, a los más de 8.000 que ha echado a la calle en unas circunstancias bastante extremas. Así lo ha manifestado en el transcurso de la manifestación convocada por los sindicatos UGT y Comisiones Obrera en Huelva. La Conferencia Andaluza de Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas Cado celebró el pasado día 15 su Asamblea General en las instalaciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible en Hacienda de Quintos, en Dos Hermanas Sevilla. Tras casi dos años en los que las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID-19 han obligado a la celebración telemática ese tipo de citas, finalmente se ha podido tener lugar una reunión de los representantes de los Consejos Reguladores de Andalucía de Carácter Presencial. La Asamblea ha contado con una muy alta representación de agroindustria de calidad en nuestra comunidad autónoma, incluyendo la práctica totalidad de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de aceites de oliva virgen extra, vinos, vinagres, bebidas espirituosas, jamón, conserva de pescados, frutas, hortalizas, aceitunas y productos de repostería. Se ha anunciado el fallo del jurado relativo a la octava edición del premio al mejor aceite de oliva virgen extra en la provincia cosecha 2021-2022, que ha estado convocado por la Diputación de Huelva con los mejores aceites galardonados en cuanto a la calidad y propiedades organolépticas superiores que se producen en las almazaras de la provincia, una vez valorados por un grupo de expertos catadores. El vicepresidente de Innovación Económica y Social, Juan Antonio García, acompañado por el chef del restaurante nubense Portichuelo, Manuel Gómez, como miembro del jurado, han dado a conocer los nombres de las almazaras e industrias que han obtenido estos galardones. Que nacer mujer en nuestra sociedad significa que tienes una vida que es como correr un pentatlón, casi nadie lo pone en duda sobre la mujer en la mayoría de los casos, aunque recae en ella el cuidado del hogar de la familia, el cuidado de los hijos y mayores, todo lo que hace que tengamos que hacer filigranas para poder llevar toda esta tarea a término. En la mayoría de los casos tenemos que sacrificar parte de nuestra jornada laboral a favor de la vida familiar. Es decir, tenemos que tener contratos a tiempo parcial para poder conciliar con la vida familiar. Eso nos lleva a cotizar menos, a tener menos ingresos y, por tanto, a tener una dependencia económica que la pareja, o a tener que solicitar ayudas para poder llegar a final de mes. La COE apunta que el 91,4% de las personas que han dejado de trabajar han reducido su jornada laboral por el cuidado de sus hijos en España y estas son mujeres. En Huelva, el 48,2% de las mujeres cobran un sueldo inferior a 700 euros. Los contratos parciales convertidos en indefinidos de diciembre de 2021 a mujeres son del 37%, frente al 62,30% de los hombres. La delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, ha subrayado que la Junta tiene un compromiso firme con el engrandecimiento de la tauromaquia en las distintas manifestaciones artísticas y profesionales. Prueba de ello es, por ejemplo, la creación de la Red Andaluza de Municipios Taurinos o los Premios Andalucía de Tauromaquia que han salido a información pública hoy mismo, cuyo principal objetivo será desarrollar y proteger la fiesta en todas sus facetas. La Junta de Andalucía ha continuado apuesta de manera firme y decidida para la promoción y defensa de la tauromaquia porque es parte de la cultura y de nuestras raíces, además de una gran fuente de generación, de riqueza y empleo. El premio a la Excelencia Torera ha recaído en David de Miranda por su actuación en la corrida pinzoniana en Palos de la Frontera el 9 de octubre. La Consejería de Educación y Deportes han comprometido con los representantes de las familias y el sindicato de estudiantes a trasladar de nuevo al Ministerio de Educación y Formación Profesional la necesidad de activar una solución transitoria para los alumnos que simultanean las enseñanzas de música y danza con el bachillerato afectados por el cambio normativo provocado por la publicación con el curso ya en marcha del Real Decreto 984 por parte del Ministerio. En reunión mantenida con la Directora General de Ordenación y Educación, Aurora Morales, con los afectados, la Consejería les ha planteado la posibilidad de que además de las alternativas ya puestas en marcha por la Administración el alumnado pueda mantener las mismas condiciones del inicio de curso realizándolo a distancia en este cuatrimestre la asignatura de Fundamentos del Arte para cumplir con los requisitos de la normativa estatal. La Consejería se ha comprometido en estudiar distintos escenarios de convalidaciones de asignaturas. La plantilla de docentes de la provincia formada por maestros y profesores han realizado 19.812 certificaciones de formación tecnológica en los últimos tres cursos a través de los distintos CEPS, Centros de Formación del Profesorado en el Ámbito Comarcal que ofertan de forma periódica cursos, jornadas o actividades de formación continua. En los últimos tres años, aproximadamente, la mitad de la formación ofertada ha estado basada en tecnologías de la información para dar respuesta a la necesidad masiva sobrevenida. Los tres centros de formación del profesorado de la provincia han aumentado su oferta durante la pandemia. Estos son Isla Cristina, Bollullos Par del Condado y Valverde del Camino junto con Aracena. El Centro de Información Europea Europe Direct Huelva que coordina la Diputación ha organizado una actividad denominada Presente y Futuro de la Unión Europea la Visión de Jóvenes Universitarios y Universitarias dirigida al alumnado de la Asignatura Derecho de la Unión Europea de la Facultad de Derecho de la Universidad. A esta han asistido 80 estudiantes repartidos en dos turnos de mañana y tarde. Esta iniciativa se enmarca en la agenda de eventos programados por Europe Direct Huelva en relación a la conferencia sobre el futuro de Europa. En el marco de colaboración que la Diputación Provincial mantiene con FEAFES Huelva Salud Mental se han elaborado unas camisetas con el eslogan Estoy bien o te lo cuento con las que se pretende dar mayor visibilidad al colectivo de personas con enfermedad mental de la provincia desde una perspectiva real positiva e inclusiva. Con estas más de mil camisetas de sensibilización FEAFES Huelva dispone ya de una nueva herramienta para luchar contra el extirma de la enfermedad mental que en opinión de los expertos ocasiona a las familias y personas afectadas casi tanto dolor como la propia enfermedad. En su cuenta de redes sociales la presidenta de FEAFES Huelva, María Domínguez ha agradecido a Diputación su apoyo permanente a la labor haciendo referencia a la colaboración normalizada que mantienen ambas entidades desde el año 1992. El Condado Distrito Huelva Costa, Condado Campiña informa en su publicación de que los profesionales del centro de salud son los que determinan si lo que usted viene como urgencia lo es de verdad. Confía en la opinión de los profesionales de los centros de salud antes de acudir a urgencias, aplique el sentido común y piense en los demás. Pregúntese, ¿estoy enfermo o es miedo a estarlo? ¿Lo que tengo puede esperar hasta que me den cita? ¿Utilice autocuidados y automedicación con sentido común? ¿Si me duele, he tomado un analgésico conocido? ¿Si tengo fiebre, he tomado un antitérmico para no estar mal? ¿Si estoy resfriado, tengo gripe, alergia o diarrea? ¿Ha hecho lo que me dijo el médico la última vez que lo tuve? Las urgencias no son para acudir cuando se quiera, sino cuando de verdad se necesita. Piensa en usted, piensa en todos.